Ay, 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 ay Las madres hicieron demasiadas hijas que prendieron la mecha de la rebelión El nuevo frente, María y Onza, tiene tomada toda la reacción Ay, 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 ay Es invitarlos, cantan hoy, quieren hablar con la muerte La reña, en la obấp, las mandan grauzas y fuerzas Ay, 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 ay Es invita razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!